¡Suscríbete al canal! 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 Pero pálidos. Espero que me hayan entendido. Y vienen estos otros. Vean estos que bonitos. Estos son como un color como rosa muy rosa. ¿Cómo se le dice? No sé cómo se le dice este rosa. Rosa casi como salmón. Como un rosa salmón o algo así. Estos están muy lindos. Y viene otro par. ¡Ay! Ya me pasó lo mismo. Creo que este ¡Este! ¡Este! Sí. Y este es este. ¡Son tan parecidos! Sí. Son diferentes. Vean. Estos son como más claritos que estos. Es que a lo mejor en cámara ustedes sí los están apreciando mejor. Aquí en persona se ven casi idénticos. Ok. Y luego vienen estos. Que son muy parecidos a este estilo de acá. Pero estos son completamente cerrados de enfrente. Casi como si fueran botes. Pero obviamente son y cierra de acá. Bonitos esos. Y vienen estos otros. Creo que estos eran de una colección y estos eran de otra colección. Vean. Son como que casi como que los mismos tonos. Esos y esos. Y el estilo pues estos tres son iguales y estos tres son iguales. A ver. Viene este otro. Oh. De este no viene el otro. Ok. Este va a faltar. Este vamos a ponerlo acá a un lado. Y este también faltó. Así que vamos a ponerlo también aunque a un lado. Creo que les estaba ahorita mostrando que estos creo que ni vieron. Estaba viable y no me había fijado que no estaban bien. No estaba mostrándoles. Les decía que estos tres y estos tres creo que estos son un set y estos son un set. Y los colores son muy 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 similares. Los tres son rosa pero en realidad no son iguales. O sea los colores son diferentes. Y vienen este. Esos que bonitos. Estos me habían salido también unos en blanco con negro y blanco con azul. Creo que son del mismo estilo nada más que estos son completamente en rosa. A ver. Vienen estos. Estos que bonitos. Estos son así como que más clásicos. Ahora sí que el estelero clásico. El tacón clásico. Y es un rosa muy brilloso. Esos me encantan. Estos están bien 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 bonitos. Y vienen estos que son parecidos a estos de acá. Nada más que en otro tipo de rosas. Se alcanza a ver. Estos son como fluorescentes y estos no. Estos son como un rosa más este más rosa más fuerte. Bonitos. Y este tampoco no trae par. Y viene este último par que es parecido a este también pero son igual diferentes. O sea, el color es el tono de rosas es diferente. Eso sí. Esos fueron los que no salieron y ya fueron todos. Ya fueron todos. Pero wow, me gustaron. Es increíble como son tan parecidos y tan diferentes a la vez. Sobre todo estos dos colores. Este y este estaba yo completamente confundida. Pensé que eran iguales pero no. Wow. I love them. Y estos de acá vean eso. Son casi iguales. Son muy 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 parecidos. Y bueno, de estos los que no me salieron par fueron esos que fueron como tres ¿no? Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis que no me salieron con par. Pero igual los voy a achacar porque tengo zapatos que me han salido que tengo guardados que no tienen par y pues espero que ahí estén y si no, pues no importa. Como quiera estuvo súper bien. En esta ocasión ¿cuáles serían mis favoritos? Me encantaron estos pero creo que en esta ocasión estos rosas clásicos van a ser mis favoritos. Es más, vamos a medírselos a Sam. Espero que le queden porque me gustan. No, no le quedan. No le quedan. No le quedan a los Made to Moves. No, ni siquiera le entran. A ver. Ah, ya. Ya logré que le entrara. Apretadito pero sí, sí le entró. Ahí está. Y vamos a ver cómo le queda a Mitch. ¿Es posible que le quede mejor? A ver. Sí, definitivamente le queda mejor a Mitch. Vean qué bonitos. Estos fueron definitivamente mis favoritos. Me encantan. Déjenme saber a ustedes cuál fue su favorita. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima mis hermosos y nos vemos en el siguiente color. Bye. ¡Bye!